Buenas tardes a todos, mi nombre es Wally Rojas, les doy la bienvenida al debate virtual que estaremos llevando a cabo en el día de hoy y que versará sobre la eutanasia. El término eutanasia proviene del griego eu, que significa bien o fácil, y tanatos, que significa muerte, por lo que etimológicamente hablando significaría buena muerte. Pero en la práctica es un tópico que genera bastante confusión y posiciones muy opuestas, existe consenso para considerar una eutanasia, las actuaciones que producen directa e intencionadamente la muerte de los pacientes, que se realizan en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad incurable o un estado terminal que no ha podido ser mitigado por otros medios. A lo largo de este debate escucharemos argumentos a favor y en contra de la misma proveniente de diversas índoles. Es por eso que sin más preámbulo voy a presentar a quienes estarán llevando a cabo este debate. Por la posición a favor contamos con la presencia de Ivana Alléndez, abogada de la UNR, y Andrés Pizarro, familiar de un paciente terminal. Les damos la bienvenida a ambas. Es un placer contar con ustedes esta tarde. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por la posición en contra, contamos con Carla Suárez, doctora en Biología por la UNR, e Ignacio Pepo Sabela, líder evangélico local. También les damos la bienvenida a ambas. Un placer también contar con ustedes esta tarde. Buenas tardes, señor Rojas. Hola, Walter, ¿qué tal? Vamos a recordar las reglas por las cuales se va a llevar a cabo este debate. Este debate va a tener tres momentos. Un momento de apertura, donde se presentará el tema y la línea argumental. Por el grupo a favor lo estará iniciando Ivana Alléndez, contará con dos minutos para desarrollar su postura. Y por la posición en contra, hablará seguidamente de Carla Suárez, y a su vez, después contará cada una de ellas con 30 segundos opcionales para dejar formulada alguna pregunta o inquietud, que podrá o no ser retomada en las respectivas exposiciones posteriores. Habrá un segundo momento de ampliación de argumentos. Por el grupo a favor estará Andrés Pizarro, y por el grupo en contra estará Pepo Sabela. Cada uno de ellos contará con un minuto para su exposición. Y en un tercer momento se producirá el cierre, donde cada integrante de cada grupo, tanto la postura a favor como la postura en contra, contará con un minuto para cerrar su exposición. Asimismo, les recordamos que esto no es una competencia, sino un intercambio de argumentos en el marco de un debate, por lo que el mismo debe desarrollarse en un ambiente de respeto mutuo, sin insultos, ni agravios, ni descalificaciones. Dicho esto, vamos a dar por iniciado el debate, y le otorgamos sus primeros dos minutos a Ivana Alléndez. Adelante. Gracias, Walter. Bueno, si bien es difícil ponderar cuán discutido es el tema en el seno de la sociedad argentina, podemos afirmar que la práctica no tiene una discusión lograda, como ha sido en otros países. En Argentina contamos con la ley 21.541, que legalizó por primera vez la suspensión asistida respiratoria, solo en casos diagnósticos en los cuales la muerte del paciente es cerebral. Luego contamos con las leyes 23.464 y la ley 24.193, que lo que hacen es ampliar la ley anterior, asistiendo a las personas con muerte cerebral que son solicitantes de trasplantes de órganos a llevar a cabo la eutanasia, siempre y cuando el médico esté a favor de ella. O sea, que al fin y al cabo es una asistión del médico y no de la persona. Sin embargo, en nuestro país lo que podemos acotar es que hay muchos fallos de fuentes a favor que respetan al paciente, como ha sido el caso de Ángel Parodi, un paciente que padecía de pie diabético y el médico decidió llevar a cabo la amputación para que este paciente tenga una mejor vida, pero no fue lograda la eutanasia una vez que entró en muerte cerebral, debido a que el médico ostentó que no era función de él dejar de llevar a cabo o no la vitalidad de la persona. Es por eso que lo que se pide a nivel país es que se traten los tres proyectos que se encuentran ingresados hoy en día en la Cámara de Diputados. Ninguno de ellos tiene sanción a favor ni en contra, sino que están en tratamiento las respectivas comisiones a abordar. Muchas gracias Ivana por tu intervención. Procederemos ahora a darle la palabra a Carla Suárez. Doctora, tiene dos minutos, comienza su exposición. Gracias, Walter. Para nosotros, la práctica de la eutanasia supone matar, y es una conducta no ética y antijurídica. Este rechazo encuentra su origen más remoto en el citado juramento hipocrático que establece que el médico no debe suministrar ninguna droga mortal, aunque sea de la tecnología, ni mostrar el camino de tal destino. El respeto a la autonomía y a la decisión de un individuo es imposible cuando la persona se encuentra, bajo medicamentos agresivos, o en el peor de los casos, en un estado de cómodo. Más difícil aún es el tema si nos referimos a la eutanasia pasiva. Es difícil determinar su oportunidad. Es decir, en que casos podría admitirse o entenderse, dada la variedad de casos y situaciones a regular. Pero siempre es sumamente peligroso dar al Estado el derecho de disponer sobre la vida humana, tal como se ha hecho en el caso de países que aceptan la pena de muerte. Nadie puede arrogarse el derecho de conferir o negar el derecho a la vida de una persona. El Estado no puede ser cómplice a través de sus estructuras de la comisión de un delito. Gracias. Muchas gracias Carla por tu intervención. Consultamos a Ivana si quiere disponer de los 30 segundos adicionales o continuamos con el debate. Sí, voy a usar los 30 segundos para hacer dos planteos. El primero es hasta dónde llega el respeto por la autonomía del paciente y el segundo, hasta dónde sería la tolerancia al sufrimiento de las víctimas, de los parientes y de la persona que no tiene la capacidad de decidir si quiere o no realizarse la eutanasia. Muchas gracias Ivana, recordamos que este tiempo es opcional para cada expositor, puede dejar planteadas inquietudes o preguntas que podrán ser o no respondidas por los demás expositores o tenidas en cuenta de sus exposiciones. Hago la misma pregunta a Carla, querés disponer de tus 30 segundos o continuamos con el debate. Estamos muy contentos. Entonces, procedemos a darle la palabra ahora al siguiente expositor iniciando la segunda etapa de este debate donde escucharemos ampliación de argumentos. Le damos la palabra a Andrés Pizarro. Comienza tu minuto. Gracias. Mi hermano Sergio sufrió un accidente de moto. Tuvo traumatismo de cráneo y el informe médico decía que no reaccionaba a estímulo. Pasó 15 días de un coma inducido y bueno, cuando nos llama el equipo médico y nos avisa que podía mover solamente una mano ahí nos enteramos que tenía muerte vegetal. En ese momento fue una noticia feliz recuerdo haber llorado de felicidad junto a mis padres. creía que podía conformarme con que mi hermano estuviera vivo. Me llevó más de 10 años admitir que ese cuerpo que respiraba por sí mismo ya no era Sergio. mis padres mis padres iban todos los días a verlo le hablaban y le limpiaban el hilo de saliva que le caía por la boca al principio estaban felices pero con el pasar de los años y al ver que mi hermano no mejoraba sino todo lo contrario cada visita fue una tortura. Perdón Andrés estamos en tiempo después podrás disponer de tus 30 segundos para continuar con tu relato. Muchas gracias. Pido por favor que en cuenta los tiempos que establecimos para este debate para que sean equitativos para todas las partes intervinientes. Damos ahora continuación al debate y le damos la palabra al líder evangélico Pepo Sabela. Un minuto por favor en el aire. Muchas gracias señor Rojas. Vamos a iniciar este debate diciendo que según la Organización Mundial de la Salud la eutanasia es el acto de facilitar una muerte suave y delicada a un caso de enfermedad incurable y dolorosa. Si es otro humano el que facilita la muerte ¿puede un cristiano apoyar la eutanasia? Pues la respuesta es no. La eutanasia es hablando de forma clara un homicidio. Y el homicidio es un pecado. Nadie tiene el derecho a quitarle la vida a otro ya que ninguna ya que la vida humana es sagrada porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Muchos buscan aplicar la eutanasia como forma de escapar al sufrimiento pero nuestra vida y nuestra muerte no nos pertenece que pertenece a Dios. La Biblia dice el Señor da y solo el Señor quita. Y si somos creyentes también debemos recordar que nuestro cuerpo ha sido comprado y redimido por la sangre de Jesús. Como dice Corintios se ha cumplido su tiempo vamos a proceder a dar los 30 los adicionales para el Señor Pizarro por si quiere terminar su exposición o responder algo a lo que usted acaba de decir y después tendrá usted sus 30 segundos adicionales si quiere terminar de completar la idea o acumular alguna pregunta. Señor Pizarro utiliza los 30 segundos. Sí muchas gracias dicierno porque la vida no es un regalo cuando se vive muerte vegetal está muy lejos de ser un regalo como estaba viviendo mi hermano a nosotros nos costó la muerte de mi mamá mi papá quedó devastado está muy lejos de ser un regalo esa vida y no no le pertenece a Dios le pertenece al individuo tiene derecho a decidir sobre si quiere seguir viviendo o no en este caso la familia gracias por su intervención le damos sus 30 segundos a Ignacio Sabela muchas gracias señor Rojas como dice Corintios capítulo 6 versículo del 19 al 20 o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu los cuales son de Dios el sufrimiento nos santifica y a través de él aprendemos a confiar más en nuestro Señor gracias 30 segundos cumplidos agradecemos todos los aportes que hemos escuchado pasaremos a la tercera etapa de este debate de cierre recordamos tendrá un minuto cada expositor para cerrar su postura y así dar por finalizado el debate respetaremos el orden que sostuvo el inicio de este debate primero tendrá la palabra Ivana Allendez después procederá Carla Suárez después tendrá un minuto Andrés Pizarro y finalmente un minuto Ignacio Sabela un minuto para Ivana adelante gracias bueno nadie duda que la vida humana es un bien único y constituye la cédula fundamental de la sociedad en la Argentina la discusión sobre las prácticas relacionadas al fin de la vida de los pacientes es muy limitada eso implica que ante la situación de eutanasia la respuesta podría ser diferente según la escala de valores y propia convicción del médico es por eso que pedimos el pronto tratamiento de las leyes que puedan proponerar la virtud de la familia sobre lo que el médico quiera decir gracias muchas gracias Ivana damos su minuto a Carla Suárez muchas gracias Walter el avance científico ha logrado prolongar en muchos casos la vida humana la expectativa de vida ha crecido pero en definitiva el final de la vida nos llegará a todos en uno u otro momento y debemos estar preparados la eutanasia es un delito un acto de homicidio en determinados casos el paciente ni siquiera puede tomar la decisión porque no se encuentra consciente por diferentes motivos de salud además la muerte voluntaria no deja de ser una muerte y por lo tanto posee consecuencias morales tanto en el médico ejecutante como en la sociedad que lo tolera lo cual podría conducir a dilemas éticos y insospechados por otro lado resulta un procedimiento innecesario en el marco de la medicina contemporánea la medicina debe garantizar el cuidado y acompañamiento de las personas enfermas hasta el fin de su existencia pero no ejecutarla pregunta ¿ hasta qué punto el ser humano puede utilizarla para darle fin a la vida humana? ¿Quiénes somos para decidir esto? se ha cumplido el tiempo Carla le agradecemos procederemos entonces continuando el orden de exposición a darle su minuto de cierre a Andrés Pizarro adelante gracias mi hermano no hubiera querido estar vivo de esta manera nosotros lo sabemos porque lo conocíamos le aspiraban el estómago con una sonda por la nariz lo mantenían vivo le limpiaban las infecciones todo una vez dijimos basta y ahí se vio la verdadera cara del sanatorio porque nos demandó porque le pedimos que no le dieran más antibióticos no lo mantuvieran más vivo por suerte la jueza desestimó la demanda pero nadie está obligado a vivir así la eutanasia no hace que haya más muertes sino que disminuye el sufrimiento de las personas que están en esa condición me parece vivir en esas condiciones no es esto muchas gracias Andrés por esta intervención damos su minuto final a Ignacio Zadela gracias señor Rojas podemos usar los recursos médicos que tienen la disposición para aliviar el dolor de aquellos que están en una enfermedad terminal mientras está en ese momento tan difícil y amargo también reconocemos y esto lo decimos por experiencia directa que puede haber situaciones complejas en algunos casos que requerirán de la oración a Dios y de buscar orientación espiritual y médica debemos mantenernos firmes como cristianos en contra de esa cultura de la muerte que nos presiona a presentar cambios a un Cristo en el que en donde hay verdadera vida para que podamos decir voy a abocarme a la a la Biblia que dice en el Salmo capítulo 23 versículo 4 aunque pase por el valle de las sombras de la muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo muchas gracias agradecemos su exposición Sabela agradecemos a todos los expositores hemos escuchado esta tarde distintas posturas sobre el tema eutanasia con la intención de que cada uno de ustedes que estuvo siguiendo este debate desde la virtualidad pueda formular la suya propia les agradecemos la escucha atenta y seguramente con la participación aquí les inspirará todo el mundo muchas gracias por la invitación